Acá en el Valle del Cauca y Valle de Caucanos, pues están los dos proyectos que ya vamos a firmar exclusivamente con la gobernación. El primero, vamos a construir 570 kilómetros de fibra óptica, educación, telemedicina, emprendedores, es decir, un territorio cambia cuando tiene acceso a internet. Y el otro convenio, vamos a crear centros de innovación, vamos a hacer innovación abierta, es decir, vamos a apoyar de una manera decidida y la estrategia que están haciendo de innovación, pues es la estrategia correcta. Tenemos más o menos 800 instituciones educativas conectadas, pero nuestro propósito es terminar las 1159, que queden conectados y así todos nuestros niños, tanto de zonas rurales como urbanas, puedan tener el servicio de internet, puedan informarse, puedan estudiar y puedan prepararse mejor. Pero además, en el tema de salud, el ministro pues nos ha dicho que va, tiene toda la intención de poder colaborarle al Valle del Cauca en esta posibilidad que le va a dar pues mejor oportunidad y calidad a los pacientes para que sean atendidos. Pero también es importante decir que en el tema de innovación y en el tema de inteligencia artificial, este proyecto es muy importante para que todos los Vallecaucanos tengan acceso a estas oportunidades. Grandes noticias para los Vallecaucanos y para todos los habitantes de esta querida tierra en Colombia. Muy contentos de haber logrado este acuerdo y este trabajo conjunto con la gobernadora y con la gobernación del Valle.